Vámonos, cámara Y, programa. Preparado. Es más, yo podría, es más, permíteme, yo podría ser tu amigo fiel. Espero es que Dulce se haya quedado convencida y que vaya y lo busque. A mí me encantaría ser el amigo de un superhéroe, sería genial. Vamos con ese, competencias que ahora hizo. Tienes todas las competencias. Última oportunidad, ¿eres o no eres Andromax? Última oportunidad, ¿eres o no eres Andromax? Esta va a salir, tranquilos, paciencia. Somos unos adolescentes trabajando. Claro, claro, claro. Yo la cuido. Por supuesto. Eso sí. ¡Vaca! 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 Aquí estoy. Vine a lo... Perdón. Aquí estoy. Vine en lo más rápido que pude. ¡Ay! Delfina está muy asustada. Pero cómo no va a estar asustada la pobre Delfina, ¿eh? Si la viera como su hermana. ¿De qué se ríe? Todos estamos muy asustados. Entonces me va a tocar contarle a mi mamá que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sembran un árbol? ¿Qué haces? ¿Sembran un árbol? Perdón, perdón. No son celos. Ay, perdón. Perdón. No son celos. No son celos. No son celos. Lo único. Es que estaba en el chocó y mira lo que me hicieron. Tengo una muy buena noticia que da. ¿Por qué no la haces esa cara? No, 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 no. Si le atendemos una trampa, nunca va a querer volver con nada. Perdón. Dale, 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 dale. Eso no dice la letra. Que no lo se haya delatado todavía. Perdón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.